Música 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 Soy de corriente y amigo yo he venido a cantar A la vaina de mi sueño que no me quiere amar Dice que yo no trabajo y a su madre no le gusta Que ame a un músiquero que suena la acordeón Pero eso no puede ser que por culpa de su vieja me niegue a mi su querer Es cierto que no trabajo y que sueno la acordeona Pero soy hombre querido por toda la población Música Yo le voy a demostrar que se puede ser feliz Sin tener que trabajar Pues con mi acordeona no me hace falta más Y son muchas las bailas que me piden amor Música A mi no me interesan las que me piden amor Música Y es por eso que insistiendo a la mía convención Música 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 Te saludamos y te deseamos ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tal vez primera en esta fecha la luz surgía Tal vez por eso todas las flores visten de galas en este día Hoy te ha llegado tu cumpleaños Te deseamos dicha sin fin Y que la suerte más lenturosa Dorme de bien en tu porvenir Que no salgo odio, paz y soltero Con la promesa de un gran amor Que traiga un arángel sobre sus alas Como el presente de más valor Porque ha llegado tu cumpleaños Te deseamos dicha sin fin Y que la suerte más lenturosa Dorme de bien en tu porvenir Y que los cantos entretencidos Alcen su coro con alegría Para decirte recocitados ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! Música 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 Solo en mi canto Música 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 Yo de tu lado profundamente voy suspirando Se mando mano en tu lujo de ese mojirí Mas al olvido nuestro cariño ya van volando Música 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 Para el poblado yo me quiero divertir, tengo mis bombachas nuevas, matarazas para lucir. En el bailón con las guainas todas se han enamorado, cuando vieron mi figura luciendo mi batarán. Mablito me llamo yo, pa' lo que guste matar, soy correntino honrao y uso bombachabatará. En el trabajo del monte lo mismo que pa' bailar, hasta cuando yo me case usaré mi batarán. Ella es mi fiel compañera, mi guaina la quiero igual, así la llevo a mi rancho junto a mi batarán. Y ahora que ya la encontré, la guaina que quiero yo, nos vamos solos pa'l rancho a bailar el chamamé. Música 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 Desde que pude posar mi boca sobre tu boca Las visiones alucinadas mi mente ve Y enamorado como un demente con ansias locas Busco tus labios para morirme besándote Y enamorado como un hombre Los labios coralsan riendo de amor Y angapir en mi que invita a morder Llamas de pasión, fuego abrazador Que a dejar sin dar todo mi querer Es fuente de amor que incita a pecar Infierno y en el color carmesí Tu boca es banal que me hace clamar Vete de paz, vendré yo a dormir Desde que pude posar mi boca Sobre tu boca Las visiones alucinadas mi mente ve Y enamorado como un demente con ansias locas Busco tus labios para morirme besándote Sincero su labios para morirme besándote Gracias por ver el video.